Hayan publicidad del Pacto Histórico en Armamentos del Estado Mayor Central en Meta. El hallazgo fue hecho por la Policía Nacional cuando capturaron a una persona con elementos prohibidos. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó acerca de la captura en flagacia de una persona que transportaba en colinos de plátano elementos de uso privativo de las fuerzas militares. Este hecho se dio tras actividades de control que se hacen en la vía que conduce de Granada hacia Fuente de Oro, en el departamento de Meta, donde se encontraron armas y cartuchas escondidas en un carro particular. La policía logra la interceptación de un vehículo que mediante la movilidad del ocultamiento transportaba material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares. Asimismo, dio un fusil M16 y AK-47, ocho proveedores para estos fusiles y 200 cartuches de calibre 5,56", expresó el coronel Óscar Andrés Lamprea Pinzor, director de Tránsito y Transporte de la Policía, y agregó que se logró la captura de una persona y la incautación de este material bélico. Al parecer, este material iba a ser llevado hacia Puerto Rico Meta, un municipio en el que en lo corrido del año, han sido escenario de ataques armados con explosivos. Sin embargo, en el video donde se evidencia el hallazgo material de guerra envueltos en bolsas, también se encontró propaganda política del Pacto Histórico y panfletos del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Bordisco. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes, mientras se recolecta la información para establecer más datos sobre estos elementos, como lo indicaron las autoridades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.